El equipo sobre todo que era importante, hace poco que estamos con nuestro cuerpo técnico y creo que estamos pudiendo plasmar lo que nos pide y bueno, la situación es un buen río. ¿Y cuánto vale? Sí, obvio que vale, la verdad, hacía mucho, no, no, me agarraron a estar en una competencia internacional, este fue el debut y creo que lo hicimos más, más. ¿Y si el que nos va para vos, que hubo un equipo en un equipo internacional, es un chico salido de la pandemia? Bueno, la verdad, es emocionante, la verdad, también llena de orgullo para la gente, que haya tantos chicos de los inferiores y que lo hagan de tan buena manera. ¿Colo, se sorprendieron un poco por el planteo del Inter, cómo vieron que les pidió el técnico puntualmente? No, la verdad, sabíamos que ellos iban a mantener un bloque bajo, pero teníamos que estar tranquilos ahí, en algún momento íbamos a hacer daño y el segundo tiempo creo que estuvimos muy cerca, creo que hasta podíamos haberlo ganado. ¿Qué cambios notás de este nuevo cuerpo técnico con relación a Guillermo Farré? No, también, son distintas ideas, distintas formaciones, nos piden cosas distintas, nos llamamos presionar más arriba, que emparejemos cuando la tienen ellos, mano a mano, pero eso. ¿Se sabe algo de Paserini? ¿Cómo está? ¿Cómo salió? ¿Le dijeron algo? No, no, la verdad, estaba ahí, estaba con los médicos, no pude charlar, pero espero que no sea nada. La última parte, ¿cómo ves esta epidemia que hay de jugadores con ligamentos rotos 19 en el fútbol argentino? ¿Pensás que tiene que ver con la preparación física, con una cuestión de alimentación, con que se les juntan muchos partidos? Y bueno, yo creo que por la acumulación de partidos, el fútbol argentino, el fútbol argentino, el fútbol argentino, el fútbol tuvo tantos partidos tan seguido, y bueno, para la nada, tantos partidos, creo que tiene que ver con eso. Gracias por volver. No, no.